Colombia 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 Colombia, encantó, encantó, abriendo puertas va llegando la madrugada, siguen abiertas y el café se cuela en la casa, canción alegre para que gane el bien sobre el mal, no me despiertes, esto parece un sueño real. Colombia te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto, Colombia te quiero tanto, y siga bendiciendo tu encanto.